Mi nombre es Osvaldo Piña y soy ejecutivo de ventas de la empresa UV México, la cual se encarga, es una oficina comercial a cargo de las áreas de México, Centroamérica y Caribe. Gracias. ¿Podría decirnos qué tan extendida está el uso del nylon extruido para retortables en México y en América Latina? Esta es una mera innovación. Por ahora se tiene muchas veces el paradigma, tanto México como Centroamérica, Latinoamérica, el paradigma de que el envase retortable tiene o debe ser laminado. Y es ahí donde nosotros, la razón principal por la que estuvimos aquí dando esta presentación y esta información de que sí, está bien, un empaque laminado no significa que esté mal, simplemente mediante la tecnología nueva de empaque coextruido podemos combinar y hacer sinergia con estas mismas resinas, pero en una misma película o un mismo film. Y entonces obtener, claro, hay que usar los ingredientes específicos para lo que es el envase retortable, que es el que en este caso UV tiene, el nylon específico para esta aplicación, y entonces mediante la coextrucción poder obtener buenas o incluso mejores propiedades que lo que se ocupa o se obtiene con un film laminado para esta aplicación de coextruido. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la perspectiva con este nuevo material, con esta innovación que está presentando? Es curioso, hay mucho movimiento de lo que es obtención de nuevas máquinas para coextrucción y es ahí donde esta adquisición de nuevas máquinas se puede obtener usando este nylon para lo que es coextrucción, obtener este mismo empaque retortable pasando de esa laminación a la coextruido con estas nuevas máquinas que se están obteniendo tanto en México, Centroamérica como en Latinoamérica. En el tiempo que llevan con esta innovación, ¿cómo han visto la respuesta? Pues vamos todavía en esta parte de lo que es meter la idea y cambiar ese paradigma de la laminación a la coextrucción, pero bueno, es poco a poco lo que hemos tratado de cambiar este paradigma o esta idea. ¿Ya tienen clientes acá en México? Por ahora no, por ahora no, estamos trabajando en ello, esta fue una de las principales razones de plantar esa semilla y esa idea del envase coextruido retortable para poder obtener los clientes que al fin y al cabo por eso estamos aquí. Claro. Bueno, ¿cuál sería su opinión acerca de la cumbre latinoamericana? Es muy interesante, como personalmente asistí la edición pasada como visitante y pues fue una idea de tenerla en el presupuesto para el siguiente año, se aprobó y vimos este crecimiento de que bueno, creemos que es más o menos el doble de stands que se tenía el año pasado y pues la participación fue bastante interesante. Yo creo que más de lo poco que vimos, más de 300 personas que estaban ahí interesadas en la presentación y yo creo que sí, la siguiente edición también estaremos por aquí.